...política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas... ...toda la información comarcal en la 107.9... ...con Pilar Criado, Raúl Martínez y Rodrigo Puché... ...bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol... ...comenzamos con la lectura de titulares. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Buñol acuerda crear ayudas rápidas y eficaces... ...para los sectores más golpeados por la pandemia en la localidad. La alcaldesa de Buñol agradece el enorme esfuerzo y capacidad de trabajo... ...que tienen los trabajadores del centro de salud de la localidad. Charlaremos con ella y nos hará un balance de los datos de hoy... ...de incidencia del virus en el municipio. Radio Buñol Televisión participa en el programa de Apun Radio... ...y la red de emisoras municipales valencianas todas las semanas. También esta red municipal apoya a la hostelería de la comarca en estos difíciles momentos. El Ayuntamiento de Turis hace un tercer reparto de mascarillas para toda la población. Chiva aprovecha el cierre de las instalaciones deportivas... ...para cambiar el suelo técnico de las pistas de padel del Polideportivo. Entra en vigor la ordenanza de limpieza y vallado de solares y parcelas en Chiva. El Ayuntamiento de Siete Aguas pide colaboración a la ciudadanía... ...para la elaboración del plan urbano de actuación municipal. El 97,9% de los grupos de alumnos de los centros educativos... ...concluye sin incidencias la semana del 25 al 29 de enero. La Policía de la Generalitat controla a más de 4.000 vehículos y personas... ...durante el primer fin de semana de cierre de las 16 ciudades más pobladas. Y por último, en materia deportiva, les recordamos que el Forum del Sport del PSPB... ...informa de la normativa actual en materia deportiva a los ayuntamientos de la comunidad. Como les adelantábamos, la alcaldesa de la localidad, Juncal Carrascosa... ...convocó la semana pasada el CES y la Junta de Portavoces. Y esta semana volverán a reunirse estos dos órganos de gobierno... ...con el objetivo de acordar, conjuntamente, ayudas rápidas y eficaces. Juncal Carrascosa, alcaldesa de Uñola, ha informado de la celebración el pasado viernes 29... ...de una junta de portavoces de los grupos municipales... ...que componen el Plenario del Ayuntamiento, PSOE, Esquerra Unida, Podemos, PP e Izquierda Alternativa. En el orden del día se trataron varios puntos destacando la apuesta en común... ...para acordar cómo canalizar las ayudas a los sectores afectados por la crisis económica de COVID en el municipio. El interés común es llegar a un acuerdo que nos lleve a formular ayudas que resulten rápidas... ...y que lleguen, sobre todo, a los sectores más golpeados por esta crisis económica y social. Después del arranque de esta reunión telemática, se informó, en primer lugar, del acuerdo con su adhesión al plan Resistir... ...en su modalidad paréntesis de la Generalitat Valenciana, donde el Ayuntamiento de Uñola... ...aportará un 15% del coste de las ayudas que se cuantifican en 227.000 euros... ...aportados por Diputación de Valencia y Generalitat Valenciana. La alcaldesa recuerda que también se acordó articular unas ayudas especiales a las familias afectadas por la crisis COVID-19... ...que serían bastante rápidas al poderse lanzar desde emergencia social con fondos municipales. Por último, se va a estudiar unas ayudas propias municipales que complementen estas otras... ...y que sirvan para reactivar el empleo y los negocios, destacaba la alcaldesa. Carascosa concluía diciendo, todas estas propuestas se trasladarán al Consejo Económico y Social... ...en una comisión de trabajo conjunta entre este órgano y la Junta de Portavoces... ...donde se trabajarán y se acabarán de acordar y poner en marcha. Tanto este Consejo como la Junta de Portavoces se convocan de nuevo esta semana... ...para agilizar todas las ayudas y poder cubrir las numerosas necesidades de empresas... ...y sectores castigados por esta pandemia en el municipio. Junca Alcarrascosa, alcaldesa de Buñol, quiere agradecer el enorme esfuerzo y sacrificio... ...que día a día llevan a cabo los trabajadores del centro de salud de la localidad. Teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo y sin refuerzos, además de estar obligados... ...a realizar una atención demo presencial, todos debemos apoyarles, ayudarles y entenderles. Asegura la primera Edil Buñolense, además apela también a la paciencia de todos los vecinos... ...y usuarios del municipio en estos difíciles momentos. Dice, debemos recordar que hace nada salíamos a aplaudirles. Son personas, están trabajando e intentan dar lo mejor de sí todos los días sin refuerzos... ...con sobrecarga laboral y sabiendo que la atención demo presencial no es la mejor opción... ...confirmaba la alcaldesa de Buñol. ¡Suscríbete al canal! De esto y de los datos de hoy, publicados por la Consejería de Sanidad Universal y Salud... ...pública Senada, hace unos instantes nos habla Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol... ...que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días Juncal. Hola, buenos días. Bueno, a ver si te podemos escuchar y no se entrecorta, parece que tenemos algún problemilla. A ver, sí, sí, te oímos. Eso es. Ahora me oí mejor. Eso es, así, así estupendamente. La verdad es que tengo retorno, me cuesta un poco hablar que no me oigo. Sí, últimamente nos está pasando, hemos pedido la compra de un aparatito a ver si nos soluciona... Porque padecemos por los que os llamamos. Que te compre. Claro, por eso, porque padecemos por los que os llamamos. A ver, primero de todo, querías agradecer la enorme labor y el esfuerzo que están llevando a cabo los trabajadores del Centro de Salud de Buñol. Sí, porque es muy importante, porque dado cuenta que en la primera ola estábamos ahí confinados y todas las tardes esos aplausos y ese reconocimiento a los profesionales que están cuidando de nuestra salud. Y ahora, que son los mismos profesionales, solamente que mucho más cansados, también saben mejor cómo enfrentarse a eso, también más experimentados, ¿no? Pero mucho, mucho más cansados. Sí. Con toda la carga de las PCR, que es una planificación y es un esfuerzo extra. Sí. Ahora también con toda la carga de la vacunación. Y siguen siendo las mismas personas, no han cambiado, son los mismos. Los mismos son los que aplaudíamos, son los mismos a los que ahora vamos al ambulatorio y nos ponemos nerviosos y le decimos, ay, yo quiero que me atiendas, ¿sabes? Sí, sí. Tenemos que volver a pensar en la necesidad del apoyo a estas personas. Claro, de estar unidos, ¿no? Y más en estos momentos en los que ellos nos necesitan. Sobre todo en unos trabajos que ahora mismo son imprescindibles para sobrevivir a esto. Eso es. Y no solamente eso, sino que además no están reforzados, no se han visto reforzados. En este caso, en el área de salud humanitaria no han tenido un refuerzo, son los mismos, más cansados, más agotados. Sí. Igual de profesionales. Sí. La verdad que sí. Es verdad que a todos nos está haciendo muy largo y muy puesta arriba todo esto. Sí. Eso lo tenemos claro. Sí. Y que muchas veces nos hace perder la paciencia. Sí. Y que yo, por ejemplo, personalmente, a mí me han anulado dos citas en el hospital de Maricés y la tercera ya sin el 10, no sé ni cuándo me la darán. Claro, claro. Eso nos hace a veces desesperarnos, pero no podemos ir a la primera línea de fuego a… A quejarnos, claro. A quejarnos. Claro. O a poner mal cuerpo o a poner mal humor. Claro. Hay que tener esto con un poco más sosiego. Y sobre todo reflexionar que son las mismas personas a las que hace no he llegado un año aplaudíamos por cuidarnos. Y siguen cuidándonos. La verdad que sí. Bueno, pues referido a esto, con el tema de la pandemia, hoy ya han salido los datos publicados, actualizados, hace unos instantes. ¿Tenemos 91 casos activos? ¿Puede ser? Pues tenemos ahora mismo 91 casos activos, que es una cifra alta, pero en descenso, en claro descenso. Eso es. En realidad serían 23 casos nuevos sobre la última vez que se publicó esta estadística. Y también veíamos que se han dado muchas más altas, 56 altas. Por desgracia, hay dos personas más fallecidas. Sí, 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 sí. Está cebándose sobre todo con personas mayores y que no van a… les está costando más superar esto. Muy triste, muy triste. Y sí, y sí, tener 12 personas fallecidas en la localidad, que todos tenemos ya a alguien muy cercano, muy conocido. Sí. O más de uno, claro. Claro. Es la parte negativa, negativa, tristísima, y por la que merece la pena hacer un esfuerzo para que no pase más, para que no haya más. Eso es. Eso es. Además, ayer también recibimos los datos de salud pública, como siempre os digo, son datos diferentes. Y ya veíamos que la gráfica tenía un descenso considerable, importante en los casos de la semana pasada. Claro. Casos todavía sin depurar, pero se veía… aquí vemos más o menos la tendencia. Claro. Y las vamos comparando las dos y vemos que ahora mismo está bastante equilibrado. Vale. Y en cuanto al número de PCR, también supongo que habrá bajado, ¿no? El número de PCR se ha bajado considerablemente. Venga, mejor, mejor. Sí. A ver si continuamos pues teniendo sensatez y portándonos bien y cumpliendo… Bueno, están las medidas que tienen que hacer efecto, pero la medida principal es que la gente, yo creo que finalmente ha interiorizado esto del autoconfinamiento. Sí. Y esto es importante. Sí. Y muchas personas me dicen, pero ¿podemos salir a pasear? Pues claro que puedes salir a pasear. Claro. Puedes salir a pasear con tu marido, con tu pareja, con tu hijo. Eso es. Solo, dar una vuelta porque el mío tiene muchísimo terreno para poder ir a salir hacia la violeta, hacia el planeta. Puedes salir a pasear y puedes salir a comprar. Claro. Pero organizándotelo para salir lo menos posible. Sí, eso es. En momentos en los que veamos que quizás hay poca gente, pues mejor. Si podemos permitirlo. Y si te cruzas con alguien, pues no hace falta pararte a cerrar. Eso es. Sencillamente, adiós y adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Venga, hasta luego. Eso es. Y desde lejos. Eso es. Si se cumple un poco esa mentalidad de que tenemos que estar aislados aunque estemos en la calle, estamos haciéndolo muy bien. Pues sí. Y también nos preparamos para cuando vuelvan a abrirse las cosas, que aunque se reabran, no vamos a poder estar en mogollón todos juntos en una mesa. Hombre, claro. Pues eso. Ir preparándonos psicológicamente para unos meses más. Eso es. Esperemos que sean pocos, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque así conseguiremos llegar victoriosos sin mayor fallecimiento, sin mayor fallecimiento. Bueno, las noticias de la vacuna, hay discrepancias, ¿no? Sí, sí. Hay discrepancias, pero sí que es verdad que cuando se hablaba de una vacuna, la mejor de las perspectivas es que esa vacuna estaría disponible en marzo y la vacuna ha estado disponible en diciembre. Eso es. Llevamos tres meses por delante. Sí que es verdad que todos estos problemas de distribución, de mercadería de las vacunas, se hubieran producido igual en marzo. Pero, bueno, pues esto que ya hemos adelantado, vamos a verlo con la parte positiva. Claro. También es verdad que ahí las noticias eran muy buenas. Sí. Hay ya dos farmacéuticas más a punto de ser reconocidas para poderse comercializar. Ojalá. Y la vacuna española, que por lo visto es un estudio extraordinario y que tiene una efectividad incluso mucho mayor que estas otras vacunas que han sido más rápidas, también está en una fase clínica muy avanzada. Eso es. Pues todo esto es una perspectiva de luz al final del túnel. Eso es. Es esperanzadora. Sí, esperanzadora. Que es muy bueno, ¿no? Tener por lo menos esa ilusión y esa esperanza. Eso que no se pierda. Sí, lo que pasa es que la parte de desmoralización es grande, es grande. Hombre, claro, normal son muchos meses ya. Es grande porque estamos ya muy cansados y la gente está cansada y, bueno, pues tampoco levantar el ánimo. Además que sí. Hay que empezar a generar alguna noticia positiva y alguna cosa positiva y ilusionante porque necesitamos esa ilusión ya. Además que sí. Bueno, también hemos dicho al comienzo del informativo, Juncal, como te íbamos a llamar, no te hemos llamado en ese momento, sino ahora, y era por el tema de la Junta de Portavoces y el Consejo Económico y Social, ¿no? Bueno, pues habéis acordado conjuntamente hacer lo más rápido posible esas ayudas por parte del ayuntamiento, ¿no? Pues entendemos el consejo y combinado con la Junta, aunque seguramente que los portavoces me reúnan antes, para ultimar. Porque las ayudas de estas paréntesis, que son las de la Generalitat, la que participa Generalitat, Diputación y los ayuntamientos, tuvimos el viernes una super videoconferencia con la Dirección General de Tony Suc. Y, bueno, ahí se centraban mucho todas las preguntas, todas las dudas, y esto va bastante más rápido de lo que a priori pensábamos. Claro. Es decir, nosotros, en el momento que hoy se apruebe el presupuesto, que lo firme con el cliente de alcalde, tenemos ya las bases, que está la intervención estudiándolas para matizarlas. Las bases, además, no las han dado hechas. Muy bien. Tenemos que aprobar esas bases. Tienen que ver todavía los servicios técnicos, si es con un pleno o es con la resolución de la alcaldía. Si fuera con un pleno, sería con un pleno extraordinario o urgente lo antes posible. Eso es. Para no esperar, ¿no?, a finales de febrero, ¿no? Sí. Tendríamos el informe de consignación también, solamente con el decreto ya publicado. Sí. Y solo nos quedaría este jueves, yo daré todas las explicaciones de qué situación estamos, para poder poner hasta en marcha las ayudas, si puede ser la semana que viene. Claro. Y, además, otra línea de ayuda a las familias, como se hizo en la primera parte de la pandemia, una ayuda directa a través de emergencia social destinada a las familias. Qué bien, estupendo. No solamente a los…, no al establecimiento, sino a las personas que han podido verse afectadas por estos cierres en su familia, ¿no?, en sus gastos de familiares. Y eso decías que este jueves se va a producir esa nueva reunión. Este jueves tenemos convocado al Consejo Económico y Social, que entendíamos que era la mejor herramienta, porque ya estaba…, ya es un consejo que funciona y que está consolidado. A ese consejo le añadimos también la participación de los portavoces. Sí. Y en uno tenemos dos. Aunque yo, seguramente, esta semana, antes del jueves, me reúna también con los portavoces para explicarles todos los avances. Qué bien, estupendo. Bueno, mañana tenemos el Pregúntale a la alcaldesa, a ver si podemos contar contigo, si no tienes… Sí, mañana lo tengo previsto. Vale, estupendo, muy bien. Pues así esto lo adelantamos ahora, damos unas pinceladitas. Mañana continuaremos hablando más de eso y también que nos llame la gente y tal. Y, bueno, pues siempre es muy enriquecedor, ¿no? Sobre todo esa rapidez, ¿no?, con la que siempre habéis dicho que os caracterizáis, así lo hicisteis en la primera ola y que queréis continuar con eso, ¿no? La ayuda es para allá, ¿no? La gente lo necesita, ¿no? A ver, es una rapidez relativa, porque es la rapidez de una administración. Claro, claro. Que de entrada no somos rápidos. Sí, sí, no somos así. Pero aquí sí que hay un trabajo detrás que ha hecho la Generalitat muy importante. Un trabajo de lanzar todo muy bien, de buscar el engranaje legislativo muy bien para regular muy bien esas ayudas y que las hagan lo más ágiles posibles. Además, dentro del plan este de resistir, que se llama el plan, esto sería las ayudas paréntesis, han salido más ayudas. Ahora, ayer mismo se publicó, se publican decretos día en Siria también. Ayer mismo salió otro que es una ayuda a los entes. Y eso no hay ni tan siquiera que pedirlo. Por eso digo que está muy bien articulado. Todas las personas que estén en ERTE enero y febrero, en el mes de febrero van a cobrar 300 euros más, una ayuda de 300 euros más. No tienen ni que solicitarla. Pero ¿dónde? Por el hecho de estar en ERTE, les ingresarán 300 euros más. ¿Eso por parte de la Generalitat? Sí, eso se articula a través de Labora y a través de Labora. Claro, y el Labora sabe directamente quién está en ERTE, entonces ya lo hacen automáticamente. Exactamente, es automático. Quiero decir que el trabajo que hay detrás es un trabajo para mí muy impecable en cuanto se ha podido engranar muy bien para que sea rápido. Agilizar, claro. Y no es fácil, ¿eh? Yo, teniendo otra administración, no es fácil que se pueda hacer esto. Hay también otra línea de ayudas que van destinadas a establecimientos ya grandes, empresas grandes y establecimientos grandes, sobre todo de tema de hostelería y restauración, pero ya no microempresas de 10 empleados, sino más. En este caso no los afecta, pero que puedan acogerse también las empresas que entiendan que están en esa línea. Claro. Y también hay otra línea más, una cuarta, que serían unos créditos en muy buenas condiciones a través del Instituto Valenciano de Crédito y que también están publicitando y que es importante. Yo todo esto lo voy repartiendo, lo voy replicando en redes y lo vamos con toda publicidad que se puede. Pero a las empresas que les puede interesar se les manda directamente. Y luego también hay una parte para deporte, ¿no? Para instalaciones, para los trabajadores en el tema que trabajan en el tema deportivo. También lo dijimos nosotros allá en la radio, porque el Fórum del Sport, que es una plataforma del PSPV, sí que está informando a todas las concejalías, ayuntamientos y demás para que sepan que, bueno, pues que los trabajadores relacionados con el ámbito deportivo también tienen ahí en ese plan. Bueno, de hecho, las ayudas paréntesis recogen el epígrafe del trabajo deportivo. Claro, 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 porque con estos cierres también hay muchas… Sí, recogen a todas las empresas que se han cerrado. Claro, claro, como gimnasios y, bueno, pues, saunas, spas, todo esto. Muy bien, vale, estupendo. Juncal, bueno, pues, lo dicho, nos encontramos… Sobre todo van orientadas a la hostelería, sobre todo, a bares, a comida, cualquier tipo de establecimiento de comida, cualquier tipo de establecimiento de casa rural o un pequeño hotel o hostal, un campamento, ese tipo de cosas también, todo eso está recogido. Claro, cierres, todos los que están sufriendo cierres. Todo lo que se han tenido que cerrar. Claro, claro. Venga, pues, Juncal, mañana volvemos a encontrarnos, pues, en el Pregúntale. Pues, muy bien. Venga, pues, un saludo. Hoy no me he ido todas las notas e intentaré explicarlo. Claro. Con un poco más de sosiego. Claro que sí. Venga, gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Continuamos. Radio Buñol TV participa desde la semana pasada en todos los programas que se graban en Apunt Radio y que está patrocinado por la Red de Emisoras Municipales Valencianas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Este programa llamado El Rael, presentado por Elena Montaner, se emite todos los viernes en Apunt, pero nuestra radio, Radio Buñol Televisión, lo emite los lunes a partir de la una y media tras finalizar el magazín Cerca de Ti. Durante dos horas se acerca la actualidad de los pueblos de la provincia de Valencia a través de informaciones que envían a las radios municipales valencianas. Se conoce lo más importante de cada semana en los municipios y desde la semana pasada Buñol también cuenta con un espacio en este gran programa. Así que, si quieres escucharlo, puedes hacerlo los lunes, recordamos, a partir de la una y media en nuestra sintonía o si no puedes en ese momento, también dispones de nuestra página de e-books para escucharlo siempre que quieras. Radio Buñol Televisión, siempre cerca de ti, continúa innovando, ofreciendo una mejor y más cercana información. Ahora, lo hacemos fuera de nuestras fronteras. Va a ser un programa bellísimo que recorre la actualidad de todos los municipios valencianos y emitido en Apunt Radio. El Rai. Som el Rai. Información. Poblis. Xarxa. Radio. Unión. El Rai. Un programa de la xarxa d'emisores municipals valencianes y la Federación Valenciana de Municipis y Provincies en col·laboración en Apunt Media. Més proximidad que mai. Escucha el Rai. Los lunes a partir de la una y media de la tarde en Radio Buñol. Desde Radio Buñol Televisión ofrecen a todos los hosteleros de la comarca que preparen comida para llevar o recoger promocionarse gratuitamente con una cuña publicitaria. Deben ponerse en contacto con esta radio municipal. Desde Radio Buñol Televisión nuevamente demostramos estar cerca de los ciudadanos y más en estos difíciles momentos. Ofrecemos a todos los hosteleros de la comarca de la olla de Buñol Chiva realizar gratuitamente una cuña publicitaria donde anunciar su servicio de comida para llevar o recoger en el local. Para ello pueden contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook llamada o WhatsApp al teléfono 600-442-657 o a través del correo electrónico radiobuñol con ny arroba gmail punto com. Nosotros los trabajadores de Radio Buñol haremos una cuña personalizada del servicio. Apoyamos así a la hostelería tan castigada con la pandemia del COVID-19 juntos. Lo superaremos. Es una iniciativa de la Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Buñol. Gracias por ver el video. Desde Radio Buñol, apoyando a la hostelería en estos momentos difíciles. Juntos lo superaremos. Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Buñol. Nos vamos ahora a Turis, ya que su ayuntamiento ha facilitado puerta a puerta mascarillas en todas las casas del municipio. Se han adquirido más de 6.000 unidades higiénicas y reutilizables que se han repartido en paquetes de dos mascarillas. Esta es la tercera ocasión en que el Consistorio Turisano realiza un reparto masivo de mascarillas para toda la población. Y la iniciativa forma parte de las acciones que se llevan a cabo dentro del Plan de Contingencia y Desarrollo Local para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. El alcalde Eugenio Fortaña afirma que ahora estamos atravesando un momento delicado en cuanto a la evolución de la pandemia. Y por eso hemos tomado medidas, dice nuevamente, esta iniciativa con recursos municipales. Siempre pensando en el bienestar de las personas y en facilitar herramientas que nos permitan actuar con la prevención que se requiere finaliza. Hablamos ahora de Chiva. Aunque era una actuación que ya estaba programada, el Ayuntamiento de la localidad ha aprovechado este nuevo cierre de las instalaciones deportivas aconsejado por el agravamiento de los contagios por la COVID-19 para sustituir el suelo de las pistas de padel del polideportivo Alfredo Corral. Se trata de unas pistas que en los últimos años han tenido una gran demanda por parte de los vecinos, ya bien sea a través de los campeonatos durante todo el año, las escuelas deportivas municipales o con el recién creado Chivapa del Club. Esto ha llevado a un desgaste considerable de las pistas. Por ello, el consistorio tomó la determinación de sustituirlo y aprovechar para instalar un nuevo material más moderno y duradero. Un cambio que se está realizando en estos días en que las instalaciones deportivas permanecen cerradas al público. Por otra parte, la Concejalía de Deportes también está llevando a cabo una adecuación del césped artificial en los dos campos de fútbol del municipio de la mano de una empresa especializada del sector. Los trabajos de mantenimiento consisten en descompactar el caucho del terreno de juego mediante su movimiento y cepillado de los filamentos. También se han realizado otro tipo de actuaciones como la redistribución del relleno elástico y la verificación de su cantidad, la inspección y reparación de juntas y líneas, la limpieza en profundidad del relleno, retirada de malas hierbas, soplado perimetral y la revisión de los puntos de penalti. Ambos campos de fútbol son muy utilizados por los vecinos y clubes locales y por ello es necesario un constante mantenimiento de las instalaciones. El campo de Vista Alegre es el lugar de entrenamiento de la juventud chiva con una amplísima escuela y en el campo de la Murta, además del club de fútbol chiva, también entrena el club de atletismo, el equipo de veteranos y el club de tiro con arco, entre otros. Tras la publicación en el boletín oficial de la provincia, entra en vigor la ordenanza municipal reguladora de la limpieza y el vallado de solares y parcelas de chiva. Se trata de una ordenanza de nueva creación que responde a la necesidad de mantener los solares y parcelas con las mínimas condiciones de ornato público, seguridad y salubridad. Era uno de los compromisos del Gobierno municipal para esta legislatura desarrollada a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad que dirige Manu Clemente Silla. Se aprobó inicialmente en el Pleno de Octubre de 2020 y sin recibir alegaciones se ha aprobado definitivamente y ahora desde el 29 de enero está en vigor. En los primeros días de funcionamiento se han levantado ya actas a varias parcelas tras unos procesos de requerimientos a los propietarios. Así se ha abierto expediente a parcelas ubicadas en la calle San Miguel y en la calle Doctor Corachan. Se seguirá abordando por orden de peligrosidad para la ciudadanía. El Concejal de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad Manu Clemente Silla manifestaba que además de modernizar la normativa existente es imprescindible crear nuevos instrumentos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, como es el caso de esta nueva ordenanza finalizó. Desde el Ayuntamiento de Siete Aguas se está elaborando el Plan Urbano de Actuación Municipal del municipio, un plan estratégico del municipio que permitirá identificar las principales necesidades y ordenar las actuaciones a desarrollar por el Ayuntamiento en los próximos años. El Ayuntamiento desde su web ha lanzado a los vecinos la posibilidad de participar en la elaboración de este plan urbano a través de una encuesta. Se encuentra ahora en fase de diagnóstico y lanzan una breve encuesta para recoger la opinión de toda la ciudadanía de Siete Aguas. La fecha de participación es hasta el 19 de febrero y puede hacerse de varias formas, contestando la encuesta online en el enlace que aparece en su web. Rellenar la encuesta en papel, que se puede descargar de la web o también disponible en el Ayuntamiento y en los distintos comercios del municipio. Una vez rellenada se puede dejar en estos comercios, llevarla al Ayuntamiento personalmente o enviarla por correo electrónico a planurbanosieteaguas.es. Les contamos ahora que en la decimo octava semana del curso, del 25 al 29 de enero, de los casi 47.000 grupos que hay en los colegios y los institutos valencianos sostenidos con fondos públicos, el 97,9% ha seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia. De los 1.845 centros educativos que conforman el sistema educativo valenciano, ha concluido la semana sin ninguna aula confinada el 73,3%, es decir, 1.352 centros. Estos datos se extraen de la determinación de grupos nuevos confinados durante la decimo octava semana de curso. Grupos que permanecen confinados de semanas anteriores y grupos que ya se han desconfinado. En la semana del 25 al 29 de enero se ha determinado el confinamiento de 474 grupos de 195 centros educativos, 200 menos que en la semana anterior. Se han desconfinado 487 grupos de 183 centros educativos y permanecen confinados otras semanas 497 grupos de 298 centros educativos. Por lo tanto, el total de grupos confinados a la finalización de la semana ha sido de 971 grupos de 493 centros educativos. Desde Educación se aprecia con prudencia una estabilización de casos que se detectan en el marco educativo y se continúa con la línea de detección de positivos que provienen en su mayoría del ámbito social. Con las medidas y protocolos establecidos en los centros educativos se ayuda a disminuir la transmisión de contagios, por lo que el 90% de casos detectados provienen de contagios externos al ámbito educativo. De los 818.644 alumnos y alumnas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FB, hay un 0,8% de positivos del total de alumnado, 6.382. Con la aplicación de los protocolos y medidas de seguridad se ha establecido el aislamiento preventivo por ser contactos estrechos con positivos de un 2,4% de alumnos y alumnas. Por lo que respecta al profesorado, de 78.434 docentes del Sistema Educativo Valenciano se ha registrado un 1,6% de positivos, eso es 1.239 docentes. Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos se ha determinado el aislamiento preventivo de un 1,1% del profesorado. Por comarcas, el 73,7% de los 638 centros educativos de las de Alicante no tiene ningún grupo confinado. Hay 168 centros educativos alicantinos que tienen 324 grupos confinados y, por lo tanto, el 98% de los cerca de 16.700 grupos de estas comarcas recibe clases presenciales con total normalidad. En las comarcas de Alicante, durante la semana pasada, se determinó el confinamiento de 170 grupos. También de los 297.281 grupos de alumnos y alumnas escolarizados en las comarcas de Alicante hay un 0,9% de positivos, 2.751 alumnos. Con el establecimiento de los protocolos y medidas de seguridad se ha determinado ese 2,9% de alumnos. Vamos ahora con las comarcas de Castellón. Perdónen que hemos tenido, subimos un poquitito más ahí. Hemos tenido un problemita, un poquitito más. Subimos ahí. En las comarcas de Castellón, en 76,7% de los 249 centros educativos no tienen ningún grupo confinado. En este caso, son alumnos de 96 grupos de 58 centros los que se han tenido que confinar. Ello quiere decir que el 98,4% de los más de 6.000 grupos de estas comarcas realiza clases presenciales sin problemas. En las comarcas de Valencia, el 72,1% de los 958 centros educativos sostenidos con fondos públicos no tiene ningún grupo escolar confinado. Hay 267 centros que tienen 551 grupos confinados. Es decir, el 97,7% de los cerca de 24.300 grupos sigue realizando clases presenciales con total normalidad. Así que durante la semana pasada, del 25 al 29 de enero, en las comarcas de Valencia, se ha determinado el confinamiento de 244 grupos de 99 centros educativos. Se han desconfinado 271 grupos de 102 centros educativos y permanecen confinados. De otras semanas, 307 grupos de 168 centros educativos. Y por lo que respecta al profesorado, 40.873 docentes de las comarcas de Valencia se ha registrado un 1,4% de positivos. Esto es 581 docentes. Además, con la aplicación de las medidas estrictas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 1,1% del profesorado. La Generalitat informa de que se han levantado 202 actas por incumplimiento del uso de la mascarilla o de las medidas de restricción horaria de circulación de personas en el primer fin de semana de cierres perimetrales. La Policía de la Generalitat ha realizado desde el viernes hasta el domingo un incremento de controles e inspecciones con motivo del primer fin de semana de cierre perimetral de las 16 ciudades más pobladas de la comunidad. Se ha llevado a cabo un operativo de cierre perimetral de carreteras en coordinación con el resto de cuerpos de seguridad y el control de los accesos a las líneas de Metro Valencia. Como resultado, se han identificado a 1.580 personas y 2.536 vehículos. El resultado de dicho operativo ha sido el levantamiento de 202 actas por incumplimiento del uso de la mascarilla o por saltarse las medidas de restricción horaria de circulación de personas, de ellas 152 levantadas por saltarse el cierre perimetral. Han continuado, además, los controles e inspecciones en establecimientos para comprobar que se cumplía con la normativa COVID-19 y la ley de espectáculos. Como resultado, se ha inspeccionado a 123 establecimientos, de los que tres han sido sancionados. La Policía de la Generalitat ha realizado 643 advertencias por el uso inadecuado de la mascarilla, por no respetar la distancia de seguridad o saltarse la restricción horaria. Asimismo, ha levantado nueve actas por tenencia de droga, armas u otros motivos. La Unidad de Coordinación de Emergencias Policiales, CEMPOL, ha facilitado el resultado de las actuaciones realizadas por la Policía Local de 15 de las 16 ciudades perimetradas, con la excepción de Valencia. En este periodo han realizado 365 controles de entrada y salida a los municipios, se han levantado 1.604 actas y realizado 207 denuncias por reuniones no permitidas. También informan las unidades de Policía Local que han sancionado a 32 establecimientos y han realizado 174 actuaciones en el ámbito familiar o social. Abrimos ahora apartado deportivo. Además de informar de las restricciones en el ámbito deportivo, también informa de las ayudas que pueden tramitarse desde los ayuntamientos con el Plan Resistir de la Generalitat Valenciana a deportistas, clubes y o trabajadores de este sector. Hablamos del Fórum del Esport del PSPV. Daniel Adel, secretario de Deporte y Ocio del PSPV, PSOE, informa a través del Fórum del Esport de la normativa actual vigente en materia deportiva para que vecinos y entidades municipales la pongan en práctica e informen a sus ciudadanos. En un documento accesible a través de las redes sociales informan de que se puede practicar actividad física y deporte al aire libre, aquellas modalidades individuales o por parejas solo convivientes, sin contacto y con un número de dos personas. También se puede, lógicamente, obligatorio el uso de mascarilla para mayores de seis años a toda hora en playas y de 10 a 7 de la tarde en núcleos urbanos. También competiciones internacionales, estatales y respectivos entrenamientos o deporte profesional, no profesional, oficiales federados y los necesarios para el desarrollo de actividades lectivas, curriculares, dentro de los centros educativos también se llevan a cabo. Pero también informan de todas aquellas acciones que no pueden hacerse por cierre o suspensión, como competiciones, actividades y acontecimientos deportivos de ámbito autonómico o inferior u organizados por entidades públicas o privadas en todas las categorías y modalidades deportivas, incluyendo los entrenamientos. Tampoco por ello se cierran las instalaciones deportivas y los centros deportivos, incluyendo clubes, gimnasios, centros de entrenamiento, complejos deportivos, pabellones, pistas de bolos, pistas de carreras, centros de pilates, yoga o similares. Se cierran las saunas, spas, solariums, baños turcos, balnearios, salones de masajes y similares. También limitación de movilidad de entrada y salida de la Comunitat Valenciana. Limitación de movilidad de entrada y salida los fines de semana en 15 municipios de la Comunitat Valenciana de más de 50.000 habitantes. Además, desde el Fórum del Esport se informa a los ayuntamientos de cómo ayudar a gestionar las ayudas directas del Plan Resistir y que pueden paliar las pérdidas en este paréntesis donde debemos proteger la salud pública. Por ello, este organismo recuerda a los concejales de deportes, de los consistorios y a los alcaldes que el ayuntamiento tiene que hacer una resolución aceptando aportar el 15% del total, establecer un régimen de ayudas dirigidas a autónomos, microempresas y clubes deportivos con trabajadores y gastos producidos desde abril de 2020, justificar gastos, presentar memoria y certificado y se concederá 200 euros por trabajador y 2.000 euros por cada autónomo, microempresa o club deportivo con trabajadores. En el anexo del decreto se puede ver qué cantidad de dinero se le ha adjudicado a cada municipio y es que la intención del Fórum del Esport no es otra que ayudar al sector deportivo de cada municipio con este plan, el Plan Resistir. Momento de mirar al cielo para conocer la previsión meteorológica gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima se dio de 11 grados positivos, ayer la máxima de 20. A primera hora de la mañana la humedad también se da del 88% y el viento de 52 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy martes 2 de febrero, toda punta que tendremos cielos con neumosidad variable y las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables. Las temperaturas mínimas en las poblaciones de la comarca Buñol 11 grados, 7 grados hemos tenido al Parque Eólico y Ventamina, 13 a Chiva, Chieste y Calicanto, 12 a Godilleta y Turiz y 13 grados positivos a Lorguía Reba. La noche pasada la temperatura mínima se dio de 11 grados positivos, ayer la máxima de 20. A primeras horas del matí la humedad también se da del 88% y el viento de 52 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy martes 2 de febrero, toda punta que tendré a ser la velocidad variable y las temperaturas tan máximas como mínimas no partirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí, Buñol 11 grados, 7 a Chieste y Calicanto, 12 a Godilleta y Turiz y 13 grados positivos a Lorguía Reba. Y de momento esto, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de mañana. ComarcalCV.com Un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está LaredComarcal.com No lo dudes, visita ComarcalCV.com Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita ComarcalCV.com Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet. Tres V dobles Tocomarca.com Hoy un clic El nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva La información más cercana La información que te interesa La información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic El medio digital de la comarca para tu información Así es Buñol Magazine La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más Así es Buñol Magazine Despertando tu interés Llegamos al final de nuestros servicios informativos Y lo hacemos con la lectura de comunicados Desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Buñol Recuerdan que este jueves 4 de febrero Se celebra el Día Mundial del Cáncer Por lo cual, y como en años anteriores Se pondrá el clásico lazo verde en la fachada del Ayuntamiento de Buñol No obstante, con motivo de la pandemia De momento no se pueden realizar actividades Pero dicen que siguen estando ahí Para cualquier persona que las necesite El Ayuntamiento de Cortes de Payas Anuncia el nuevo horario del ecoparque de la localidad Es de martes a sábado De 7 y media de la mañana A 2 y media de la tarde Cierra los domingos y los lunes Y la cooperativa de Buñol Comunica que se puede recoger el aceite De lunes a viernes De 9 y media a 12 y media Se atenderá de uno en uno Y siempre con mascarilla Tras la lectura de comunicados Ponemos punto y final A esta nueva edición De nuestros servicios informativos A nivel local y comarcal Más información en próximos boletines O en nuestra página web RadioTV.buñol.es Muchas gracias por su atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!